y qué tal amigos yo soy gol spider y nuevo vídeo para el canal vale más que nada es un informe estaré subiendo contenido en mi canal secundario les voy a dejar el link en lo que es la descripción para que vayas y aproveches todos estos métodos que estaré subiendo en estos días y vamos a estar trabajando de momento en el canal secundario voy a traerles muchos vídeos ya tengo vídeos ahí algunos que editar algunos grabados pero vamos a irlo subiendo poco a poco vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo no olvides darle en la descripción en el link y a lo que es el canal y suscribirse activar las notificaciones para que no te pierdas ningún tipo de contenido que estaré subiendo en estos días vale entonces este canal ya sabes que se llama golf by de 67 214 el canal secundario se llama golf spider x de x1 de la plataforma es bot one vale entonces ya sabes pues no olvides visitar lo que es el canal activar las notificaciones suscribirte dale en todas para que no te pierdas ningún tipo de contenido que esto que te subiré en estos días aparte tengo muchas sorpresas hay lo que es ese canal voy a subir muchos vídeos muchos métodos que a todos nos encantan y les va a favorecer muchísimo vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y suscríbete a mi canal secundario y pasa la voz vale un saludo adiós